¿Puedo dejarme solas con mi cliente, por favor? Gracias. Ven. ¿Por qué no me dijiste que las balas eran de salva? Porque no lo sabía. Según yo eran reales. Bueno, puede ser más muy útil. Mira, afuera hay un especialista forense en salud mental. ¿Quién lo trajo? ¿Susan? Es una archimania en juego. ¿O que yo para que te examinara? Es que estoy loco. Cállate y pon atención. Tú harás lo que yo te diga o me desentiendo del caso y te dejo solo. Demencia temporal. Demencia temporal. Eso es lo que concluyó el psiquiatra forense que examinó a Roberto. Ha estado bajo mucho estrés y la crisis matrimonial le ha provocado una angustia desesperante, lo cual lo llevó a tomar ansiolíticos durante varios meses. Pero en envidios. Finalmente, no sabemos a ciencia cierta cuál fue la razón que desató el episodio. Podría ser efectos secundarios de los ansiolíticos o bien la suma de varios factores. Lo que sí hay indicios ciertos y serios es de que Roberto no sabía lo que estaba haciendo. Por lo menos ya se terminó esta locura. Roberto es en la cárcel, Aurora está bien. Solamente Serena trae un dolor de cabeza por la impresión. Pero qué peligroso, ¿no? ¿Y tú? A ver. Ay, nada más un golpecito y una tabla rota. Pero, pero ya, solamente queda el susto. Oye, ¿y la familia de Aurora no sabe? Sí, eh, Serena se lo dijo a Paloma. Ya sabes, Paloma ahorita es el apoyo incondicional de Aurora. Se le agradece mucho, vino apenas hace ratito y le sirvió. Le sirvió bastante. ¿Ya supiste lo que dicen que hice? Lo que dices o no lo que hiciste. No lo sé. Dice que fui a buscar a Aurora para suplicarle que hablara conmigo, que me escuchara. Y no sé. Y no sé. No sé qué pasó porque no recuerdo nada. No, no, no puedo recordar. A ver. Roberto. ¿Cómo está eso de que no te acuerdas de nada? De algo te tienes que acordar. No me acuerdo de nada. Solo sé que... que estaba en la bodega, que estaba en la bodega, trabajando. Estaba atormentado. Eso sí. Sí, estaba muy atormentado y... y de repente, no sé, aparecí acá y he esposado. Y de que agarraste el coche y te apareciste en casa de Juan José. No me acuerdo. Roberto, le apuntaste con una pistola, le disparaste, chingo. No. Yo no haría algo así, no. Yo no soy ningún asesino. ¿Y a poco no te acuerdas que tú y Juanjo después se agarraron a Trancasos? No sé qué hice, suelo. Me estaré volviendo loco, ¿verdad? Si es así, no diré que me encierre. Diles que me maten. O mandame tú mismo. Creo. Pero no... no permitas que te haga daño, Aurora. Te lo suplico. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Y qué haces aquí? Quise venir personalmente a advertirte. Eh... ¿Me permiten? No, no, no. Ellos se pueden quedar y por supuesto que pueden escuchar. ¿Está bien? Sentemos. Gracias. Como tú quieras. Gracias. Bueno. Quise contarte personalmente dos detalles para que no te caigan de sorpresa. Sí. Y el primero es, es que la denuncia que tenemos contra Roberto por intento de asesinato a Juan va a valer de poco. ¿Por qué? Porque todas las vagas que dispararon eran de salva. ¿De salva? ¿Cómo que de salva? Así como lo oyen. Por eso milagrosamente nadie resultó herido y no hay agujeros en ningún lado. Ahora sí que no estoy entendiendo nada. Ese es el segundo punto. El abogado de Roberto va a alegar locura temporal. Si eso sale, si lo logra, pero Roberto se convertiría en impugnable por ninguno de los delitos que estamos acusándolo. El intento de asesinato ni la violación de orden de restricción. ¿Ese tipo no está nada loco? Por supuesto que no. Es que Roberto se va a volver a salir con la suya, como siempre. Sí, parece que va a salir bien librado de esto. Su abogado es muy hábil, ¿sí? Y él va a pelear porque le salga la locura temporal. Pero tranquila, todo va a estar bien, ¿sí? No podemos dar esta batalla por ganar. Hay que prepararnos bien. Todavía tenemos una semana para prepararnos. Tranquilos. Estoy muy nerviosa. Ya, cálmate, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿sí? Mi amor, ¿y tú con corbata? Sí, yo le pedí que se la pusiera. Es para darle mayor credibilidad como testigo y presunta víctima del ataque de Roberto. Pues déjame decirte que te ves guapísimo. ¿No es cierto? Sí, se ve muy bien. Bueno, pues ya vamos. La verdad, ya quiero terminar con esto. Como dice mi madrina, no por mucho madrugar amanece más temprano. Aurora no aguanta los nervios. Tranquila. Aquí tú no eres la víctima. Nadie te está juzgando. Aurora tiene razón. Es mejor llegar temprano, ¿sí? Así que mejor vámonos, ¿sí? Vamos. Qué bueno que viniste, mi hijito. Hasta que te apersonas con tu familia, ¿eh? Últimamente andas muy distraído. ¿Te pasa algo? No, mamá, no me pasa nada. Tenía que venir. Es mi hermana la que estuvo en peligro. Me iba a pensar que Roberto iba a estar tan reloco. Sí. Ay, ahí viene. Viene con el chamuco ese. Qué gusto verte. Yuri, perdona, es que ando como loco con esto desde el final de año y los exámenes. Lo importante es que estés aquí. Mamá. Mija. Hola, madrina. ¿Cómo estás, mija? ¿Y Emilito? ¿Con quién lo dejaste? Dolores tenía el día libre y nos hizo el quiete con el chamuco.